El turno es para Leroy Zané. ¡Se puede venir el empate! ¡Y está! Y marca el Bayern de Múnich con el 29 de julio. Y ahora volvemos a donde estábamos, el partido empatado. Cuando todos pensaban que era un mal día, sale el sol. Sí, señores, el partido se empata y vuelve la alegría. ¡Se puede venir el empate, la levantada! Le acaban de robar la ilusión. Habrá un minuto de tiempo agregado. Kimmich. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. En este córner lo pueden ganar, es increíble. David Alaba, el pase que va para Zané. Lewandowski, gol, gol. Se nos ha terminado el partido con tres puntos para un equipo ganador con ganas de...